Por ejemplo, aquí él está trabajando de forma unilateral, o sea, vas a usar solo un brazo, ¿cierto? Vamos a hacer el agarre prono y retrocedemos en agarre neutro. Exacto. Entonces, nos adelantamos un poquito y jalamos y hacemos tensión. Esta es la tensión que estoy obteniendo de la espalda para poder involucrar otro tipo de músculos en la espalda. Entonces, regreso, bota el aire, inhalo por la nariz, bota por la boca y hago tensión atrás. El remo sentado, unilateral. De forma unilateral. Por ejemplo, él aquí, como les explicó, está trabajando de forma unilateral, o sea, brazo por brazo. Miren, por ejemplo, al momento que él suelta, hace una ligera inclinación para adelante, pero no suelta el hombro en sí, suelta el músculo de la espalda. Miren, miren, suelta, suelta loquito. Ahí, ¿ven? Se puede apreciar ahí cómo involucramos los músculos de la espalda y al momento que él jala y hace la flexión del codo, mucha gente comete ese grave error de hacer esto. Él ahí simplemente está tratando de flexionar lo más que pueda el codo. ¿Ven? Para atrás. Ahí, exacto. Ahí, ¿ven? Si pueden mantener una isometría de 1 a 2 segundos en la fase concéntrica. Lo mejor que puede pasar es que hagan la tensión para que puedan tener mejor hipertrofia muscular. Y eso va a hacer que puedan el desarrollo muscular mucho mejor, ¿no? Y obviamente también el peso, que carguen el peso. Un peso que puedan dominar. Exacto.